Gente, estamos acá en la carretera hacia Las Lomas y vamos a comprar aquí alga, rovina y mel de abeja. ¿Qué les digo? ¿Dónde es? ¡Vamos ya! Gente, saliendo de Pira por el kilómetro 21, son cerca de una hora de viaje y llegamos hacia Locuto. Ahí les cuento. En Locuto. Pasando Locuto, gente. Todas las bronquias, el alma, dolor de garganta, exclamación. ¿Y cuánto es tal? 15. Este es el algarrobina y la miel de abeja. Bien, ché. Para más años de vida. Así que después de estar ahí comprando la miel y la algarrobina, seguimos nuestro viaje hacia la sierra de Pira y Baca. ¡Chau!